Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, habitualmente somos un programa de radio que sale por AM750, y los días como el de hoy, que es lunes, estamos en Blender. Así que voy a presentar a mis compañeros de siempre, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. De por acá. Y el artista, antes llamado Gillespie. Muy bien, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hay algunas personas enfervorizadas que saludan, incluso grupos de damas mendocinas entregan a Gillespie pañuelos bordados con sus propios pelos. ¿Qué hace Gillespie con tantas cosas bordadas por pelos de damas mendocinas? No tengo la menor idea. Que acumula función tras función, programas transparentes. Sí, uno puede mostrarle a sus amiguetes los pañuelos que damas mendocinas han bordado con sus propios pelos. Me refiero a los pelos de las damas mendocinas. Sí, sí, claro. No a los pelos de Gillespie, ni a otra clase cualquiera de pelos. Por favor. De cabellos. Bueno, muy bien. Voy a dar una noticia, de esas que a nadie importan. ¿Qué noticia? Ah, mire, muétreme, de entrega para acá ese libro. ¿Esto se puede mostrar a la cámara? Sí, muétreme. ¿Usted puede hablar mientras tanto? Claro. La editorial Planeta de Larga Fama ha editado, ha hecho una nueva edición. Ha reeditado. De viejos libros que he escrito yo. Son los mismos libros de siempre. Sí, pero... Con unas ediciones muy lindas. Ahí está. Cartas marcadas. No está consiguiendo mostrar nada, le aclaro. Oh, sí, sí, se vio bien. Son cartas marcadas, que es un libro que he escrito en colaboración con Martín Dolina y las viejas crónicas del Ángel Gris. Las que han salido por ahora. Sí. Van a ir saliendo todos. En una biblioteca de colisión. Muy bien. Digo por si alguno, no para que lo lea, pero sí para que lo compren y se lo regalen a alguno. Sí, está muy bien. Quede mal con cualquiera. Está en venta, están en venta en todas las pésimas librerías. Usted sabe que son hermosos estos libros. Están muy lindos, sí. Sí, sí. Es bueno el tamaño, ¿eh? Me gusta el tamaño para el transporte público, para la cama. Depende. Depende para qué quiera uno el libro. Y para leer, para qué lo va a hacer. Bueno, pero en qué circunstancias. Si usted lo quiere leer en la cama es una cosa, si lo quiere leer en el transporte público es otra. Si no lo quiere leer, pero sin mostrarlo, es otra también. Es otro. Y debo decir una cosa a favor del editorial. Son libros grandes, extensos, pero la letra es muy legible. Sí, señor. Yo que tengo problemas de vista, no es la letra chiquitita. Eso está bien. Sí, sí. Mucha gente se desalienta por la letra pequeña, incluso más que por la impericia del escritor. Sí, es que sí. Es que es un inconveniente. La gente es mucho más sensible o detecta con mayor facilidad la letra pequeña que la impericia. Por eso son talla universal los libros de literatura infantil, que vienen con letras muy grandes. Enormes. Ilustraciones. Claro, todo para que el niño se sienta atraído por el libro. ¿Qué pasa? Al niño no le gusta leer. Le gusta mirar figuritas, letras grandes, colores vivos. Y eso. Bueno, y de paso hay un texto. Por eso a nadie le regala a un niño, por ejemplo, La Guerra y la Paz, en edición de bolsillo. Sí. Debe ser gorda la edición de bolsillo. Sí, muy gorda, pero igualmente. La letra es muy pequeña. Para que todo esto ahí pueda explayarse a su gusto. Hay libros para niños que en el texto tiene intercalado, reemplazando a palabras dibujos. Por ejemplo, dice, vino a la casa, y en vez de la palabra casa... Hay un dibujo. Hay un dibujo de una casita. Y sigue el texto. Claro. Como un poente. En algunos lenguajes no tiene sentido. Para decirlo mejor, ocurre siempre así, porque la forma de escribir algo tiene que ver con la forma del objeto o la relación aludida. Por ejemplo, en la China hay algunos dialectos, llamémosle así, que son iguales leídos, pero no hablados. ¿Por qué? Porque el pictograma que señala la palabra rey, por ejemplo, o casa, ya que usted lo dijo, es igual en varios dialectos. Deme usted dos dialectos y... Es el mismo pictograma. El mismo, se escribe igual. Yo le digo, ¿cómo le va a Barton? Se escribe igual. Si leemos, nos entendemos. Pero cuando empezamos a hablar, no nos entendemos. ¡Qué difícil eso! Y con los niños pasa igual. No, no. Si empezamos a hablar, no nos entendemos. No nos entendemos. El pibe quiere otra cosa siempre. Bien. ¿Usted tiene alguna otra noticia que dar? Hay noticias. Tenemos informaciones de agenda, ¿verdad? Agenda muy nutrida. Para la gente de Buenos Aires, los viernes, la venganza será terrible, se presenta en el Chacarerian Teatre, que es nuestra casa en la Ciudad de Buenos Aires. Estos viernes, el viernes 13 y el 20, vamos a estar ahí. El 27 ya en Avellaneda. Ajá. Teatro Roma. Teatro Roma de Avellaneda. Y atención, San Isidro, porque el 3 de octubre, que es jueves, vamos a estar allí en el Centro Cultural San Isidro, ahí en Avenida Libertad. Frente a la Catedral. Casi, casi sale de la Catedral, casi adentro. De algún casamiento, por ejemplo, y va al teatro. Cruza la calle y está el Centro Cultural. ¿No ha venido todavía al programa, al menos en San Isidro, gente del clero? No. Al menos identificada. En San Isidro ni en ninguna parte. No recuerdo que haya asistido a algún cura. Sí, alguna vez ha venido. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se acuerda? ¿Es por razones profesionales o a ver el programa? No, a ver el programa. ¿O a fiscalizarlo? No sabemos. No, no sabemos. Igual este, bueno, fenómeno. Yo me voy a dar una noticia hablando de cura. Sí, por favor. Los días 3, falta mucho, ¿eh? Bueno, bueno. Esta es nuestra sección, falta mucho. Falta mucho. Los días 3 y 10 de diciembre vamos a tener funciones en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, con Darío Stanreiber, en el encuentro titulado La Conversación Infinita. Bien. Las entradas, etcétera. Sí, está todo en lavenganzaseraterrible.com. Sí, ahí encuentra todos los datos. Lo mismo en los mensajes, le digo a la gente del chat que estamos en vivo, pero que en general los mensajes son todos muy buenos. ¿Estamos en vivo o es grabado? Porque eso es una confusión. ¿Qué hora es? Son las 11 y 12 de la noche. 23, 12 minutos. Bueno, en lavenganzaseraterrible.com hay un link directo también para WhatsApp y esas cosas. Bien. El tema que nos ha sido impuesto por los jerarcas de todas las emisoras que nos transmiten, todo el mundo, tiene que ver con las empanadas. La empanada, concepto y objeto. Bueno, algunos dicen que es la mejor comida típica argentina, la empanada. En Buenos Aires está en decadencia la empanada. Ahora, pero después no se pasa nada. Son dos opiniones, podríamos decir encontradas. Está absolutamente en decadencia la empanada. Los extranjeros vienen y dicen que quiero comer empanada. No saben nada los extranjeros de la empanada. Bueno, para agregar... Confusión. Otras tonterías ya. Sí, diálogo. Gracias. Diré lo que dice aquí, que es comer una empanada es un motivo de goce estético. Bueno. Y expresión de una refinada cultura gastronómica. No me han visto a mí comer una empanada. Hay ciertas reglas que debemos seguir para mantener la tradición y no caer en el ridículo. Salvo que la tradición sea caer uno en el ridículo, como en el caso de algunas personas que conozco bien. Igual le puedo decir una cosa, ya la primera de las críticas que hago al primer minuto, no me parece elegante comer empanada. No me parece distinguido, no me parece... Por empezar, la postura del comedor de empanadas es ya de por sí poco elegante. Pero claro. Porque está ante el temor perpetuo de chorrearse. Y el líquido de la empanada no sale más. No. Si usted se mancha una prenda cualquiera, digamos, los calzoncillos. No, ¿por qué? ¿Qué hace el calzoncillo comiendo empanada? Bueno, estoy en mi casa. ¿Qué quiere que me ponga? Bueno, esa chorreadura... No sale más. No sale más. Y después la tiene que explicar. Exacto. ¿Qué es esa chorreadura? Claro. Pero la otra cosa es que justamente el temor a chorrearse hace que uno adopte posiciones poco estéticas. Sí, piernas abiertas. Y piernas adelante. Abra los ojos de un modo desmesurado, como si se estuviera asombrando de alguien, de algo, etc. Uno queda al acecho de la empanada. Sí. Casi recíprocamente. Si esto lo hace en un lugar público, como por ejemplo un lugar donde se venden empanadas, casualmente el lugar donde más empanadas se venden es la pizzería. Sí, sí. Hay un maridaje... Tiene razón. ...entre la pizza y la empanada. Son parientes. Y entonces mucha gente come empanadas en la pizzería. Pero la pizzería que hace empanadas le da más importancia a la pizza que a la empanada. La pizzería, sí. La empanada es de segunda manera. Pero se comen más empanadas en una pizzería que a lo mejor en un negocio donde venden solo empanadas. Tiene razón. Porque estos... ¿Qué cosa? Los negocios donde se venden empanadas son pequeños y suelen tener una clientela selecta pero poco numerosa. Tiene razón. Voy a continuar adelante. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura adecuada para una empanada? Caliente, dice aquí. Sí, pero cuidado. Cuando está muy caliente la empanada suele llegar a los 6.000 grados. Ah, bueno. Es la temperatura de la superficie del sol. Yo una vez comí una empanada de queso y cebolla. Bueno, cuidado porque el queso y cebolla alcanzan temperaturas todavía superiores a la recientemente mencionada. Bordí la empanada y salió un chorro de lava volcánica en la cara. A veces lo larga como si fuera la erupción. Hay una presión. Yo tengo médicos amigos. Lo felicito. Lo felicito también. Sí, que incluso hablan conmigo. Bueno, ya es demasiado. Y me han dicho que en ciertos hospitales la quemadura por empanada caliente es la segunda causa de fallecimiento. ¡Fallecimiento directamente! ¿Dónde queda? ¿En Tucumán queda? No, en el hospital Pirovano. Ahí me dijo el del hospital Pirovano, el mismo doctor Pirovano. Me dijo, aquí atendemos, primero, vienen las personas atropelladas por el 107, que pasan justo por la puerta. Y segundo, tipos que se queman con empanadas. Y peor es que se quema con empanadas y después lo atropella el 107. Cosa que suele ocurrir porque uno pierde la conciencia cuando se quema con una empanada, empieza a correr sin sentido. Y ahí atraviesa la avenida Monroe y es atropellado por el 107. Porque si a usted lo mandan a comprar empanadas, en el caso de que lo mandaren, si no va por voluntad propia, cuando vuelve, no viene comiendo una empanada. No viene comiéndose una, como cuando va a comprar factura. Pero es peligroso. Sí. Por el chorrito. Bueno, mil cosas que no vienen ahora al caso, pero van a venir llegados. Acá dice, si están demasiado calientes para su gusto, estamos hablando de empanadas. Sí, claro, más vale, señor. Y recién empiezan a vernos. Si la empanada está demasiado caliente, simplemente espere. ¡Oh, qué bien! ¡Qué fantástico! Estamos haciendo un bien a la sociedad. Dice, si no, esto sí, háganle un pequeño corte con la mano para que se ventilen mejor. Dice, procure hacerlo discretamente. No hay manera de hacer ciertas cosas discretamente. Yo a veces lo he hecho, deja como una chimenea. ¡Y la sopla! O puede apretarla suavemente. Y va alargando humo. Pero mejor es soplarle, hacerle dos agujeros en ángulos opuestos de la empanada. Bueno. Entonces sopla por uno y por el otro sale el humito y un poco de... Sí, se le puede escapar un huevo duro, un... Haga el agujero, chicos, no va a ser un buraco así. Esto de agujerear la empanada sirve también para ver de qué es la empanada. Sí. El mundo actual requiere que la comercialización de los productos los haga adquirir de distintos gustos, de distintas formas, helados. Sí. Helados son... ¿De qué lo quiere? Sí. Son todos iguales, Gillespie. No, no, no. Pero todos iguales. Cambian el color nada más. Esa es la heladería que va a usted. Hay una lista de 60 gustos. Para mí son todos el mismo. Sí, de empanada. Algunas personas tienen esa visión de las bibliotecas. Sí, claro. Al ver una biblioteca... Claro, son todos iguales. Les pasa lo mismo que a mí con las heladerías. Sí, sí. Y dicen que son todos iguales. Cuidado con esto. Al ser de distinta composición la empanada. Exacto. Por ejemplo, hay de carne, hay de cebolla, de queso. Humita. Incluso algunas absolutamente inadecuadas. Sí, verdura, por ejemplo. De dulce. La empanada más inadecuada es de dulce. Eso es un pastel. No, bueno, pero es un clásico, creo yo. ¿Es un clásico qué? Es un clásico en algunos lugares. En ese caso también, para ver de qué es la empanada, conviene hacerle un agujero e inspeccionar el contenido. Sí, pero después quién la copia. Sí, pero después quién la copia. El contenido. No. Si usted la rechaza. Sí, si la rechaza, viene el problema, mismo problema del bombón inadecuado. Sí. Usted le comía un bombón, usted lo pela, se lo come. No lo pela porque algunos, la mayoría hoy de los bombones vienen sin nada. Sí, sin nada, sí. Usted le pega un tarascon y descubre que le han puesto adentro una pasta repugnante y que es duro y, en fin. Entonces, está en medio de una reunión, de una fiesta, en Blender, por ejemplo. Sí, señor. Y no sabe qué hacer con el bombón empezado. Claro, hay un rincón en Blender donde están todas las cosas empezadas que es por aquel rincón. Por programas. Claro, que van tirando. Claro. Y al final del día barren. Lo mejor es tener una maceta con plantas artificiales para roger pedazos de sándwiches, garrones, etc. Usted sabe que el visitante extranjero, que no está acostumbrado a la ingesta de empanadas... Perdóneme, después voy a... Siga. Entonces hágalo después. No, bueno, perdóneme. No le voy a decir perdóneme. Un anuncio. Después lo voy a interrumpir. Perdóneme. Lo está interrumpiendo ahora. Perdóneme, después lo interrumpo. Siga. ¿No quiere hacerlo ahora? No, quiero decir, en la Argentina se cree que las empanadas son de acá. Va Arabia, hay empanadas. Va España, hay empanadas. Pero así no digo que la Argentina es lo que se cree en la Argentina. No rompa el encanto. En todos lados, en Marruecos, en todos lados. No, pero por eso aclaro, digo, el que no está habituado al consumo de empanadas, se la come como una armónica. Qué lindo. Sí, de costé. Como una sándwich. Onda León Gieco, agarra la empanada, no por la punta. Arranca de la casa por el medio. Por el medio. Entonces dice, esto no se puede comer, es una porquería, y la tira. Bueno, no. Ya hemos dicho que mejor por la punta. Sí. No lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Sí, cuando dijimos para que salga el humito. No, bueno, eso era para enfriar la empanada. Para enfriarla. Todavía ni empezamos a comerla. Estamos en la previa. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el cuchillo y el tenedor? No, está prohibido. Ah, ah, ah. Pero hay gente que por presumir de refinada, toma el cuchillo y el tenedor. Sí. No come. Con presión de refinamiento. Se le desarma toda. Se la come. Claro. La empanada se desarma. Se desarma la de carne picada. Se desarma. Todo el relleno. Bien. Otra pregunta. Sí, señor. ¿Debe la empanada contener cosas tales como pasas de uva? Y depende de qué empanada. Aceitunas. Depende de la empanada. Usted parece Rolón. Y sí, depende de qué empanada. No depende. ¿Debe o no debe tener? La empanada clásica. ¿Tiene aceitunas y pasas de uva? No, pero espere. Porque si es la empanada salteña, tiene papa. Ajá. Sí. Y es la empanada tucumana, tiene carne más frutas. Es decir, hay todo un protruta federal. Frutas secas. Provincia. ¿Dónde sacan frutas secas? Eso es un pan dulce. No es eso, señor. Van a escribir de Tucumán diciendo... No, bueno. Ya tenemos el limóncito. Ya tenemos suficientes enemigos. Matadas de pasas de uva, aceituna. Bueno, acá dicen. ¿En qué cantidad de bocados se puede comer una empanada? A ver, pensémoslo. Yo si está tibia o fría, en dos. Si está caliente, no. Usted es ansioso. No, bueno. Yo creo que once. ¡Ey! ¡Qué boquita chiquita! ¡Ay, por favor! Parece un pajarito, parece. El gilguero. Dice cinco bocados. Bien. Bueno. No se meta toda la empanada en la boca con desesperación. Esa es la salteña. La salteña se la come entera uno. Bueno. Porque es chiquitita. Porque es muy pequeña. Claro. Y dice, hay que comerla sentado o de pie. Dice, se deben comer sentadas. Sin embargo, yo noto que cada persona que se va a comer una empanada, por lo expresado, al comienzo de este opúsculo, se pone de pie. Sí. Para poder maniobrar como un torero y eludir las trampas de la empanada. ¿Usted gesticula con la empanada para dar énfasis a su discurso? Es peligrosísimo. ¿La empanada en la mano? O sea, por ejemplo, señalar que algo es un proceso que requiere... Sí, pasos, instintos, etapas. Esto es un proceso, dice el entero. Se le va cayendo. Si tiene una empanada en la mano y dice que algo es un proceso, al moverla así, se le escapa el relleno flojo y desacredita la conferencia que uno se propone. Sí, realmente. Por eso recomiendo a los intelectuales prescindir de toda empanada cuando se refieren a procesos o prescindir de la alusión a procesos cuando están en posesión de una empanada. Perfecto, muy bien. Asuntos separados. Dice, ¿qué hacer si la empanada tiene un ingrediente que no te gusta? Ahí está. En confianza se lo saca con el dedo. Cuidado, habíamos hablado de un bombón que no te gusta, lo cual implica deshacerse uno de todo el bombón. Sí, pero el bombón es chiquitito así. Es por eso. Bueno. Si se trata de discriminación, usted no va a tirar toda la empanada, sino que le va a sacar el huevo duro porque no le gustan los huevos. Bueno, pero quizás puede ayudar con el dedo por afuera, mientras habla, va empujando el huevo. Usted ya lo ve. Hacia el borde. Hacia el borde. Y el huevo cae. En determinado momento, cuando la tensión general está traída por otra cosa, usted expulsa el ingrediente indeseable. En general es una aceituna. Voy a decir algo antipático y que tiene que ver con lo que... Otra cosa más. Otra cosa antipática. El tema de ingredientes que a las personas no les gustan. Sí. Eso es de pequeño burgués. Y claro, que... Si es comer... ¿Qué si hay personas que creen que comen empanadas? No, bueno, pero los alimentos se dividen en comestibles y no comestibles. Los que son comestibles son todos iguales. ¿Qué hay? Una cosa que entre 20 productos hay una que no le gusta. Bueno, entonces no elija el gusto de la empanada. No elija nada. Vamos a dar cualquier empanada. Vaya al restaurante. Ahí, ahí, ahí. ¿Por qué era el menú? No pida el menú. No pida nada. No, no. Dígame lo que usted quiera. Vágame el comestible. Toma lo que le dan. ¿Sabe lo que es eso? Por favor, tráigame un plato de comida. Sí. Y para beber, dice el mozo, bebida. No, no, no. Y lo que no quiso nadie. ¿Sabe lo que es esto? Falacia ad hominem. Sí, es un gusto de empanada. No le pone nombre de fantasías a la empanada. Hay casas que le ponen nombres de fantasías. El nombre del restaurante, que por otra parte lleva el nombre del dueño. Sí, claro. Por ejemplo, Cantina Trattoria Jaimovic. Sí. Sí, justo. Lindo, lindo nombre. Vida, el postre gran Jaimovic. Sí, ¿qué trae? Bueno, trae todo. No le podemos decir por lo que ha expresado el señor Jaimovic hace un rato. Bueno, yo aprendí a comer todo lo que era comestible. Bueno, lo felicito. Si hay algo que no me gusta... O las ratas. Bueno, igual. Muchas gracias. Pero digo, me lo banco. Si hay un ingrediente, no voy a estar sacando... Bueno, usted puede pasarlo una vez, dos, tres, pero... Bueno. Todas las empanadas traen ingredientes, sobre todo inesperados, porque quizás usted no la espera. No la ve venir la empanada de usted. Son afectaciones. Por ejemplo, la pizza. Usted pide pizza. Sí. Y dice, tráigame la con palmitos, por favor. Sí. Una pizza con palmitos y... Salsa golf. Salsa golf. Sí. Cuando quiera una ensalada, se lo haré saber. Bueno. ¿Qué es esto? Rolón come mucho pizzas extrañas. ¿Qué tiene la pizza? Miren, tenemos de ancho, de muzarella, qué sé yo. Y con arvejas al marrasquino no hay nada. Arvejas. No. En todo caso, el consejo que dan aquí respecto al ingrediente indeseado es cómaselo. Sí, exacto. Aguante el trago y cómaselo. Ahí va. Coma lo que le dan. Con líquido. ¿Cuántas empanadas debo poner en mi plato? ¿Qué plato? Bueno, si le sirven la empanada... ¿Cuál es la medida? Creo que es de a una. A una por vez. A una, pero ¿cuántos se pueden llegar a comer? Entre tres y cuatro, ¿verdad? Y no se sabe. Y después, sí. Pero... Y acá, mire qué pregunta linda esta. A ver. ¿Debo agachar la cabeza para comer las empanadas? Es lo que dijimos al principio. Claro. Agachar la cabeza y estirar el cuerpo hacia adelante. Sin embargo, procure comer la empanada llevando el alimento del plato a la boca y no a la inversa. Que es lo más... Para mí, es lo mejor... Agachar la boca tanto como uno pueda al plato. Como un perro. Casi hasta... ¡Claro! Casi hasta besar el plato. De esa manera, el trayecto peligroso del chorro... Es menos. Mínimo. Sí. Tienes razón. ¿Es lícito echarle picante a la empanada? Ah, sí. Mire, acá en la zona de Blender, en Palermo, existe la costumbre de cuando uno pide empanadas, le traen varios recipientes con salsas. ¿En dónde va a comer empanadas usted? ¿Salgo? ¿Usted tiene una costumbre muy extraña? No, 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 los de la esquina son panchos. Usted está hablando de panchos desde que empezó el programa. No, señor. Por eso discrepamos tanto. Le traen salsas para ponerle, por ejemplo, salsa de picante, salsa blanca, no sé. Nunca vi eso. ¿Para la empanada? Bueno. ¿Dónde se la pone? Ahí está. En el agujero. ¿Qué agujero? La empanada no viene con agujero. Eventualmente usted la agujerea. Exacto. Eso va haciendo paso a paso como la tucumana que usted tiene. En una mano... ¿Qué? Tiene la empanada. En la otra... La rodaja. El cabello de su amada. Una rodajita de limón y entonces va exprimiendo. Bueno, sería... Y le tira de... Y le dice, ¿qué cara puede tener una persona que tiene una empanada en la mano? Y le venga una rodajita de limón. Claro. Y dice, aquí le echamos limón a los empanados. Sí. Para mí son las mejores. Es de muy mal gusto utilizar salsas. Y basta. Bueno. Cuando las empanadas se hacen al horno, no es usual ni conveniente echarle picante. Bueno, perfecto. ¿Qué hago si chorrean? Sí. Bueno, qué sé yo. Póngale el plato. Y aquí hay una última pregunta que parece un desatino. A ver. ¿Puedo echarle azúcar? Ah, algunos le ponen azúcar a la empanada frita. Había sido feo el peludo con azúcar. Pero es verdad lo que dice Barto. Sí, hay algunas empanadas que tienen incluso azúcar por fuera. Sí, yo he visto. Yo he visto. No las he comido, pero las he visto. ¿Las fue a ver a una exposición? ¿Dónde las vi? No, no, las vi pasar. Claro. La deja pasar. Sí. La empanada tiene dos extremos. Acá dice lo que dijo usted. Que hay que empezar por una punta. Claro. No como una sandía. No como una sandía. Pero también cuidado con el repulgue de la empanada. Porque a la par de la variedad de sabores de empanada, el repulgue tuvo que hacer un esfuerzo, el arte del repulgue, para acompañar esa diversidad. Porque tiene que ser... Que bueno, es una forma de escritura el repulgue. Sí, tiene razón. Recién nos preguntamos, ¿cómo saber qué tiene dentro la empanada? Alguien habituado a las costumbres actuales diría, bueno, fíjese el repulgue, consulte, en la clave que debe estar pegada en la pared, ¿qué dibujo corresponde a qué gusto? Sí, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, cualquier duda me preguntan. ¿Ustedes vinieron juntos? ¿Usted es el rey de la empanada? Sí, señor. Me dijo su mujer, sí. Soy Jaimovich, el rey de la empanada. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Queríamos consultarle acerca del lenguaje del repulgue. Claro. Porque me han dicho que cada empanada tiene un repulgue distinto. Exactamente. Nosotros tenemos... Que tiene un significado también. Bueno, están las lectoras de empanadas. Sí. Ajá. Le leen la empanada. Ah, cómo me gusta que me lean la empanada. Sí, bueno, pero... Cada vez que voy, hay un boliche que voy siempre. Antes me hacía leer la... Las manos, sí. Y ahora vienen adivinos y manos santas y te leen la empanada. Claro. Te miran la empanada y te dicen, ve a un viaje. A Tucumán. Sí, nosotros tenemos 160 gustos de empanada. Sí, no, ese pecado. ¿Cuántos viajes? Yo quería pedirle la de Andai Apio. Me parece una cosa rarísima. Sí, es la heterodoxa esa. ¿Cómo le escriben? Se debe tener un repulgue rarísimo. Sí, son distintos... Tiene como unas volutas, Dios de... ¿Será usted? No, señor. Como las columnas, las dóricas. Sí, ahora trate de arreglar. Que tienen unas volutas. Bueno, depende la cantidad de volutas. Claro, hay jónicas, dóricas y corintias. Bien. Bueno, así las empanadas. Ahora, la empanada que tiene un repulgue liso. Sí. ¿Qué quiere decir que no tiene nada? Exacto. En general es de salsa blanca, una cosa así. Claro, con el tenedor le hacen apenas su... Sí, ya ni les da ganas de venderla. Ahora, le puedo decir una cosa. No vas a comprar esto. Últimamente ya diseñaron que la de jamón y queso es redonda. Sí. La de jamón y queso es para los chicos. Para mí no es una empanada. No es una empanada. No, bueno. Para mí es un sándwich. Esa la comen niños y hombres inmaduros. A mí me encanta la de jamón y queso. Me gusta. Y bueno, no le digo. Y cuando hay dudas, ¿les doy este consejo? Ah, y sí. Hay unas empanadas que son dudosas, no sé. No. Sí. Son repulgues misteriosos, son como signos de interrogación. Sorpresa. Cuando hay dudas de la calidad de los ingredientes, que uno se puede intoxicar de repente, pidan de jamón y queso, porque el jamón no tiene vencimiento y el queso tampoco. ¿Cómo que no tiene vencimiento? No, bueno, pero... El jamón y el queso es nuevo. Yo he visto jamones y queso muy vencidos. Pero ultra podridísimos. Pero no, pero... Vencidos por rendición, por... Sí. Además, cuando se pone agrio, ¿veó que le dicen esto? Está agrio. Que diga usted todo esto, siendo el dueño... Sí. No, pero acá no. ...comercio, ¿no? Acá no. Me imagino, Jaimovic, que aquí reinará una limpieza acorde con su cara. Sí, la limpieza en general no es el rasgo más importante. Es que no es atractiva la limpieza. No es muy atractiva. Para la comida... Usted pone un hotel. Sí. Y dice, hotel, el limpio. No importa a nadie eso. Bueno, a nadie le importa. No, 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 es que... Alguien que se anuncia... Claro. Ahora, tengo que felicitarlo. Uno, por ejemplo, que dice, tenemos baño instalado. Claro. Y uno siente, y esto es lo mejor que me pueden... Claro. Me quieren tentar con esto. Sí, sí, se arranca de... Es insuficiente. Así que se lo digo a usted como comercial. Igual, para mí es una tranquilidad. Empanadas limpias. Qué sé yo. No, acá es la variedad. No, no, porque nosotros fuimos a comprar la semana pasada acá a La Vuelta. Sí. Es mi primo el de La Vuelta. Sí. Estamos peleados nosotros. El noble reputado. Sí, se llama el verdadero Jaimovic. Sí, sí. No, pero el verdadero soy yo, lo que pasa... Sí, bueno, pero todos dicen lo mismo. No, yo soy el auténtico. El auténtico, lo veo en la puerta. Auténtico va sin H, Jaimovic. La verdad que no... No para hacer un chiste que ponemos al... Sí, un mal chiste, Jaimovic. El auténtico Jaimovic. Las empanadas, como dice el señor, tenían todo el mismo gusto. Estaban hechas como de una pasta licuada que podía ser tanto pollo como carne. Bueno, sí. Vio que las casas de empanadas, las cadenas que venden... Ahí le dije. Han degradado. ¿Cadena? Sí, deberían llamarse. Han degradado la empanada en Buenos Aires. Exacto. ¿Le viene el sabor, el relleno? Es un líquido que ponen con un pomo. Sí, esto lo ponen, viene como un ladrillo. Yo te acabo de decir cuando le dije que todas tienen el mismo gusto. No, 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 pero espere. Por ejemplo, hay un tema con la empanada de humita. Sí. No están los granos de choclo. No, pero otra no es la de choclo y otra es la de humita. Ves que no sabe la diferencia. Humita va con H, Jaimovic. Sí, va con H. Ahora... Lo estaba probando. Hay que hacer un congreso de una vez por todas y ponerse de acuerdo... Sí, estoy de acuerdo con él. Bueno. Hay que hacer un congreso de una vez por todas. No, pero espere que le digo de qué. Ah. Ponerse de acuerdo en qué es la empanada de humita, qué es lo que tiene que llevar. Choclo, crema, queso. Bueno, cuidado porque aquí viene una cosa. Empanadas cortadas a cuchillo. Genial. Carne cortada a cuchillo. Genial. ¿Cómo cortadas a cuchillo? Exacto. ¿Usted está en contra? Claro que estoy en contra. ¿Por qué está en contra? Porque la carne picada es la textura que uno quiere en el relleno de una empanada. ¿Qué quiere que me den? ¿Por qué no me lo cortan a cuchillo un pedazo solo de carne? Un cacho de bofe. Me lo ponen ahí, se lo rodean con una masa. Milanesa. Inventamos una milanesa. Bueno, claro. Es que sí, es cierto que son trozos más grandes. A veces exageran. No me gusta, señor. Tiene que más. Viene si justo uno de esos trozos viene con un garrón. Y sí, a veces viene. Y está comiendo la empanada y sumándole a la dificultad de la empanada, la dificultad de un garrón. Claro, eso ya es. Y se va inspirando un cuadro dantesco. Bueno, la empanada de carne cortada de cuchillo es pariente de la papa rústica, que se sirve sin pelar. Sí, con la cáscara. Con cáscara y todo. Exactamente. Se la sirven. Y son papas andinas rústicas. Sí. Por otra parte, también si vamos a lo rústico, usted puede darme el relleno por un lado, que es un pedazo de carne, y la masa por el otro. ¿Y qué hace el pedazo de pan? Y se lo come. ¿A usted le gusta entonces la amalgama de ingredientes? Exacto. Que los ingredientes de algún modo se relacionen, pero que no sean tan fácilmente analizables. Ajá. El guiso analítico. Sí, claro. Es el guiso en donde todos los ingredientes son separables por análisis y visibles. Sí. No sé si quiero eso. El mal guiso. Ese es el mal guiso. Le gusta el mal guiso que hace mi madre. No, bueno, no sé qué hacer. Están los buenos guisos donde todos los ingredientes hacen otra cosa. Un sabor homogéneo. Bueno, a mí en la empanada me gusta que se mezclen, no que yo digo, uy, esto es esto, esto es el otro, y así. Yo lo que tengo que felicitar al señor de las empanadas, la empanada de Roquefort, con nueces adentro, es una exquisitez. No, en verdad era de jamón y queso, pero se nos pudrió. Seguimos el consejo suyo de que el queso no se pudre. ¿Cómo se llama el queso podrido? Quedó Roquefort. 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 Y el jamón parece nuece porque endureció todo. No sabemos lo que era, pero preferimos decir que eran nueces. Bueno, acá dice, código para identificar el sabor, de lo cual hemos hablado. La elaboración a la vista, Jaimovic. Hábleme de eso. Bueno, porque acá hemos visto empleados que fingen mostrarse y en realidad se ocultan. Están en la vedrera, pero hacen las empanadas de Querusa. Abajo del mostrador las hacen. La van haciendo abajo del mostrador, con aire reservado. Cuando hablan entre ellos, hacen como los jugadores de Fobal. Se tapan la boca. Y por ahí sacan algo, una empanada. Ya hecha. Eso no es a la vista. No, no, a la vista es a la vista. Claro, la vista es el verdadero chef a la vista. Se arremanga, saca, muestra nada por aquí, nada por allá y empieza. Y muestra su destreza. A veces hace una acrobacia. Sí, la tiran para arriba. Claro, algún jueguito. A mí me gusta eso. Los chefs japoneses. Sí, vio que cortan los ingredientes. Con tres bolas de fraile. Sí. Bolas de fraile. Hacen malabarismo. Sí. Y bueno, eso me gusta. Bueno, por eso es parte del espectáculo. Bueno, en Nápoles, los maestros piseros, cuando uno va a comer una pizza en Nápoles, la verdad es que la pizza, agarran la masa y con el dedo la empiezan a usar como un lazo. Sí, señor. No, señor. ¿Qué? Yo no permitiría. Se le va agrandando. Se le va estirando. Yo como lo que me voy a comer yo, el tipo lo revolea con el dedo, andá a saber qué estuvo haciendo. No, bueno. Previo a la elaboración de la pizza. Están en camiseta musculosa con la ropa típica de Nápoles. Sí, sí. Y después cuando le cobra, ¿cuentan la plata? Sí. Se moja el dedo en la boca. Y se moja el mismo dedo con el que enfrenta las pizzas. Sí, sí. Y va contando la plata y la pizza. Bueno, hay actualmente argentinos que están triunfando como emprendedores. Con empanadas, sí. Con empanadas. Con empanadas. Sí. Hemos visto la... Hemos visto, sí. Nosotros que soñábamos tanto con industrializar, bueno, de algún modo lo hemos conseguido. Pensábamos fabricar aviones, autos, locomotoras. Bueno, empanadas. Por algo se empieza. Por algo se empieza. Por algo se empieza, sí. ¿Quién sabe que en Londres y en Estados Unidos se vuelven locos los norteamericanos, los ingleses, con la sepanada? Ah, con la sepanada. Sí, se vuelven con la sepanada. Sí, ¿estás seguro? Yo creo que se volvían locos, como aquí también. Claro. Me lo dijo a mí un psicoanalista amigo. Bueno. Y dice, parece mentira, pero la gente se vuelve loca en algunos países más que en otros. Sí. ¿Y cuál apostaría usted a que es el país donde más locos hay? Estados Unidos. ¿Usted? Y... Estamos palmo a palmo. No me dijo el psicoanalista. ¿No le dijo? No me dijo, no me quiso decir. No, para mí... ¿Por qué no le quiso decir? No sé por qué. Y, pero usted tiene que conjeturar algo, porque el psicoanalista... Yo no puedo hacer conjeturas, imagínese, si yo digo esto en este programa, mañana vienen los de la embajada de los Estados Unidos y me dicen... ¿Loco quién, eh? ¿Loco quién? No, pero bueno... Van en otro medio. Yo puedo decir el estilo de vida norteamericano. Bueno, uno se despierta al día uno del mes, tiene que ganar plata, triunfar, pagar los gastos, está endeudado. Está en ese orden, pero si... Ya al día uno. El norteamericano está endeudado del día uno. Que queda para nosotros. Claro. Bueno, no era ese el tema que ellos querían instalar. Pero la empanada, la exportación de empanada... Cuando uno empieza a hablar de empanada, es inevitable hablar de la locura en los países centrales. Sí, sí. A veces llega muy distorsionada la exportación de empanadas. Yo he visto la empanada argentina en Brasil. ¿Qué hacen con ella? Es muy grande, se llama tarta, pero le dicen empanada. ¿Ah, sí? Bueno, pero... Te piden una empanada y se comen dos con una empanada. Acá comen dos, sí. ¿Usted le parece? Sí, sí. ¿Todo es para compartir acá en este restaurante? En Brasil, todo es para compartir. Ah. Yo he visto a los japoneses llevarse empanada. Bueno, en Japón me parece que no hay empanada. Bueno, pero ellos la llevan, pero no para comer. ¿Por qué? Porque no saben, porque los engañan. Nadie les explicó que... Los engañan, entonces la ponen en un horno de cerámica. Sí, qué bien, bueno. Hasta que se ponen, adquieren la consecuencia, la dureza de la empanada y la venden como objeto de adorno. ¿Qué artesanía? Artesanía japonesa. Y una empanada tiene alguna de esas letras japonesas y la ponen ahí junto con un abanico que si bien se mira, tiene la misma forma de la empanada. Incluso hay algunos japoneses cuando reciben una empanada, aquí en la calle Callao, tratan de cerrarla la empanada. Porque vio que el abanico viene así, que uno lo cierra. La aprietan. La empanada y tratan de cerrarla como si fuera un abanico y ahí es donde se enchastran todo. Ahora que usted dice de la forma de la empanada, no apareció, vio que hay cosas que tienen formas de otra. No me diga. Y esa es la gracia, la gracia de cierto objeto. ¿Me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, una cartuchera para el colegio. No hay cartuchera en forma de empanada, que es un buen diseño. Sí, una buena forma incluso para abrir. Claro. Muy cómoda. O un monedero. El niño puede sacar todos sus lápices de colores, gomas de borrar, sin ninguna dificultad. Sí. Distinto al panqueque. Al panqueque se le salen las cosas. No, no se le salen, no las puede sacar. ¿Dónde tendría el cierre del panqueque? En cada punta. Claro. Y está sacudiendo el panqueque ante la mirada de la maestra. Bueno. Y le dice, Robledo, no sacuda el panqueque en clase. Sí. Pero creo que la empanada admite eso, ¿eh? Sí. Y además imagínese qué linda es una empanada. Dibujada con su república y viene el niño, el niño rico con su cajita de útiles de empanada, provoca la envidia del resto del alumnado. Nuevamente. Bueno, se me está haciendo agua a la boca. Está bien, no le quiero pinchar el globo, pero si ustedes se remontan a la historia de Egipto, milenaria, pirámides, camellos, arena. Sí, que el camello era arena. Agua. Ya existía la empanada, la empanada egipcia, que es triangular. Cuidado con los gestos que haga porque no estamos en radio. Creo que se llama yatay, va con carne y con limón, y es milenaria. Prácticamente estaba Cleopatra y ya comían esa empanada. Y ya comían la empanada. Ya no eran Egipto, pero comían la empanada. Bueno, no hay una pizzería, sin embargo, que se llame Cleopatra. ¿Usted conoce una casa de empanada de Cleopatra? Bueno, pero... Jaimovic lo conozco. Jaimovic es raro como casa de empanada. Bueno, extraordinario este informe. Muy completo, sí. Me dieron una gana de comer empanada. Recién vi, en este mismo canal, que algunos comerciantes tienen atenciones. Lo vi con Rebord. Con los... El programa Rebord. Sí. Diez minutos. Sí, pero a Rebord le dan... Por rutela. Picadas, hamburguesas. Mirá si nosotros nos traen unas empanadas. Ya lo que sé, tumbazo de agua y libros de dolina. Claro. Y todo lo que hay. ¿A vos te parece? ¿Quién aceptaría un soborno tan mísero? Señor, por favor. A ver. Bueno, eh... Sin embargo, mire, en... Adentro de las empanadas... Sí, relleno. A veces puede venir, escladito, alguna atención, alguna sorpresa, algún detalle. ¿Y qué me dices si uno de esos ingredientes sorpresivos es algo del pensamiento genio? Este minueto viene bien para hablar de María Antonieta. Uh, bueno, eh. De un amor oculto de María Antonieta. Después de todo, María Antonieta no fue como otros personajes de la historia de Francia, que eran muy proclives a los amoríos clandestinos. Ella no, no tanto, ¿no? Pero vamos a contar cómo empezó este asunto. Primero con su marido, y después con su amor oculto. Si es que lo tuvo, eh. Si es que lo tuvo. Ubiquémonos en Francia, en 1775, antes de la Revolución Francesa. Por esos tiempos, el rey era... Luis XVI, su esposa era María Antonieta, que era austríaca, de la familia Asburgo. Dice la crónica que, aunque Luis mostraba gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su señora esposa, porque tenía algunos problemas con su virilidad, que no vamos a describir aquí, porque hay gente que está comiendo. No, señor, por favor. Incluso empanada. En realidad, ellos se casaron cuando él no era el rey todavía, sino que era el delfín. O sea, el heredero. Así como en Inglaterra, el heredero del trono es el príncipe de Gales, y en España, el conde de Barcelona, en Francia es el delfín. ¿Qué hace el delfín? Está bien. Bueno, y el casón, se casó. Pasan, ponele, cuatro años, cuatro años después del caso, se casaron muy jóvenes ellos. Creo que él tenía 15 años, y ella 14, muy inexperto. Cuatro años y no sucedía nada, o no nacía nadie. La mamá de María Antonieta, que no era otra que María Teresa de Austria, estaba un poquito preocupada. Ya se sabe que los matrimonios príncipescos se establecen para tener descendencia, ¿no? Cada vez que le escribía a María Teresa, que seguía viviendo en Austria, le preguntaba a María Antonieta cómo andaba de... En fin, de lo más importante. Y siempre le contestaba lo mismo, María Antonieta. No tengo ninguna noticia, y te juro que esta indolencia no es culpa mía. Y dice, no. Bueno. María Antonieta era muy romántica, ¿eh? Y tenía deseos de abrirse al amor. Cuando escuchaba los violines, no sé por qué razón, ni sé qué tienen que ver los violines con todo esto, pero ella se emocionaba y llegaba hasta las lágrimas. Cuando veía algún soldado guapo de la guardia, suspiraba, y cuando se iba a dormir también suspiraba, parece. Bueno, en cuanto el rey, nada. Nada. El rey tenía unas dificultades que no las podía resolver. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades. Qué feo es eso. El pueblo francés siempre fue proclive, segunda vez que uso esta palabra, a la canción Chuscas. Entonces hacía cantitos. Y el rey conocía esas canciones y desde luego se sentía muy mal. La gente incluso hacía apuestas, voy a que sí, voy a que no, en fin. En realidad en Francia los príncipes poco afectos a las mujeres son mal vistos. Siempre fueron preferidos los que seguían la tradición de Enrique IV o de Francisco I, de Baluá, que eran personas muy, incluso proclives al amor ilícito. Aquí hemos contado alguna vez que Francisco I de Baluá habla con su primer ministro, y estaban hablando, y entonces Francisco le dice al primer ministro, ¿a qué no sabe cuál es la distancia que hay entre un enamorado y un pervertido? No sé, dice el primer ministro, dice la distancia que hay entre su silla y la mía. Bueno, era un tipo... Era muy bravo. Pero, en este caso, Luis XVI era casto. Sí. Entonces no lo querían tanto, ¿qué quiere que le hagan? Así eran las cosas. Bien, como hemos dicho, cuatro años, María Antonieta nada, y empezó a salir, para divertirse nada más, con algunos muchachones de la corte. Que hay un bailongo aquí, una fiesta de disfraz, se tomaba algunas libertades, al principio inocentes. Pero qué peligroso ese juego, ¿eh? Una noche, en un bailongo de máscaras, había muchos bailes de máscaras, se le acercó un tipo y le dijo alguna cosa. No sé qué le dijo. La reina quedó callada, y aquel hombre que le besó la mano era un famoso seductor. Le voy a decir cómo se llamaba, si ustedes prometen mantener la calma. Muy bien, bien. Era un actor, un actor que se llamaba François de Poulastron. Bueno, está bien. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero de ese no hay pruebas. Ahora bien, había una amiga de la reina que tenía un salón que ofrecía grandes peligros y grandes tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Y uno de ellos era el duque de Cuañí, que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque era un caballero muy amable, buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. Y el duque sabía de la situación de la reina. Y, bueno, le invitó a pasear por algunos corredores retirados. Por favor. Empezó a contarle historias en tono galante. Resulta que había un japonés. Ah, bueno, no sé. Esas cosas. Jugaban a la baraja, a los dados. Y él adulaba la suerte de María Antonieta. No quiero ni pensar en qué términos. Bien. En 1777, Luis empezó a pensar en tratarse de sus males y decidió operarse de sus dificultades. Me operé de las dificultades. Bueno. Todo salió bien y en cuanto lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía siete años que la pobre dormía sola. Y tuvieron un encuentro. Bien. ¿Qué pasó? Terminó bien la historia. Ah, no. Bueno. Bueno. Tuvieron un encuentro y al día siguiente la reina se aludió de su aposento muy feliz. Qué lindo. No, bueno, bueno. Salió feliz. Con una expresión, una sonrisa en el sentante, me imagino. Después de aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Bueno, este nuevo menester, que el rey se permitió después de tantos años, fue contraproducente. La reina, después de haber entregado sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del conde. ¡No! Aceptó convertirse en amante del conde. Pero justo ahora que empezó a funcionar todo. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales todavía hoy se duda. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje que impedía que se le viera el rostro. Tenía una máscara, algo así. Junto a ella había varias muchachas de su séquito que también se habían vestido igual. Era una costumbre que tenían los nobles. Entonces, varias damas se disfrazaban de la misma cosa, varios caballeros hacían lo mismo. Y entonces, cuando el disfraz presentaba dificultades para reconocer al disfrazado, en realidad no solo no le veía la cara, sino que como había... Confusión. Varios disfrazados de la misma cosa. Era todo la misma empanada. La empanada, ponerle. Y no sabían quién era quién. ¿Y qué? Y bueno, y ahí entonces se podían cometer algunos deslices. Muy bien, gracias al disfraz, María Antonieta quedó disimulada con sus compañeras. Se deslizó entre la muchedumbre, se piantó por unas escaleras y allí, en un descanso de la escalera... ¿Y de ella? Sí. Por favor. ...que estaba esperándole al duque. Un rato después, los concurrentes se dieron cuenta que no estaba la reina. Claro. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? La buscaron y la encontraron saliendo de un palco muy agitada. ¡Ay! Más o menos así. Y un rato más tarde apareció el duque que estaba disfrazado de árbol. ¡Incómodo! Había disfrazado de árbol. Y según dicen, tenía aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Por favor. Estaba podado el tipo. Bueno, un par de meses después la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos, no vaya a creer lo que es la maledicencia, muchos creyeron que era el duque. ¿Y sí? ¿Cómo sí? No, digo. Ya había estado con el marido. Usted es uno de esos... No, bueno, pero me parece que el árbol fue. Y en diciembre de 1778 nació María Teresa Carlota. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias de la gente respecto a este episodio. Por ejemplo, durante la ceremonia, el obispo pregunta, ¿y quiénes son los padres de esta criatura? Y él dijo, bueno, todos sabemos quiénes son los padres de esta criatura. Y se oyó un murmullo de... El duque. No que el duque, todos se reían. Bueno. Bueno, así que el rey se enteró de este episodio, se sintió muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. María Antonieta se dio cuenta del peligro y le dijo a Cuañé que se piantara. Dice, tómatela. Y así sucedió. El duque se fue a Valencians y durante la revolución, que estalló poco después, estuvo en el exilio. Y así terminó la historia de Cuañé y de María Antonieta, a quien no se le conocieron muchos amores. Pero hay que admitir que tuvo mucha paciencia. Siete años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Pero esto tranquilizó bastante a las dos familias. A los franceses y a los borbones de Francia y a los afurgos de Austria, que estaban ahí. Yo no sé si me acuerdo bien diciendo que la mamá de María Teresa le mandó al tío, que era un hombre así muy de mundo, para que le diera algunas clases. Para que... Lo avivara un poco. Para que le avivara un poco, a ver si lo hacía reaccionar al tío. Y dicen que el día de la boda, cuando todavía no era rey Luis XVI, y sí lo era Luis XV, que era el abuelo, Luis XV le dijo el día de la boda que no comiera demasiado. Dice, no comá demasiado, porque acordate que después tenés que ir a la cama, le dijo. Y Luis le dijo, no, yo cuando como duermo mejor. No, no. Con la boca llena se lo dijo además. O sea, era medio sonso que va a ser. Después se avivó. Bueno, respeto a cuánto hay que esperar para... Cuánto puede durar la espera para faltarle el respeto a una dama, digámoslo así. No sé, yo creo que nada. No, bueno, nada. No, no hay que esperar. En el caso de las monarquías, no sé, porque es una cuestión también... Bueno, ahí... Pero justamente, pero están muy apurados. Claro. Por eso la familia, si usted dice los absurdos, estaban todos desesperados. Así pasó con otro rey de Francia, Luis XIII, que era hijo de Enrique IV. Y Luis XIII también, era un tipo así, un poco... Poco dado a estos asuntos. Y también lo casaron con una princesa española. Y parecía que tuvieron... Ellos fingieron que habían tenido un encuentro la primera noche, pero todos sospechaban que no. Todos sospechaban que no. Y entonces los españoles mandaron diplomáticos para que averiguaran lo que pasaba. Y todos estaban confabulados en el palacio para hacerle creer a los españoles que Luis XIII sí había tenido relaciones. Pero no se sabía ni se sabe todavía. El hijo de Luis XIII, que fue el rey Sol, Luis XIV, hay un estudio que hay ahí, donde se demuestra que no era para nada parecido a su... a Luis XIII. Claro. Luis XIII es el rey de los tres monjeteros. No había ADN ahí. No sé. Lo que le quiero decir es que a veces pasan estas cosas. Vamos a dedicar esto a la pobre María Antonieta, a la amante que se disfrazó de árbol, a Cuañé, y al actor François de Pulastrón. Es un nombre que antes en Argentina quería significar algo, que ahora ya no. ¿Qué podemos escuchar? Hay una canción que se llama Un poco de amor francés. Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó De esa miel no comen las hormigas Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta vos? De esa tipa vino a consolarte Quieres y quieres más, ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe, cuando se ríe Es el trío sin nombre que está allí Pase, pase Quieres, pase Súmese al fogón Se fue a acompañar al trío Bueno, aquí hay gente conectada al chat Le decimos a la gente que está ahora en el chat Que se suscriban al canal De Blender Sí Es algo gratuito Que no le cuesta nada Y que a nosotros nos va la vida en esto prácticamente ¿Es verdad que nos va la vida? Bueno, más o menos Pero es importante por el algoritmo y todo Lo mismo dice acá el señor Blender Pongan likes, loco Sí Dedito para arriba Que eso suma Hay mensajes A ver ¿Usted tiene algunos ya impresos? Yo tengo algunos Hace un rato Dice Las empanadas tucumanas Dice Eduardo Everly Sí Cuando las probé me dijeron Mirá que son de piernas abiertas Ah Y no entendí lo que me querían decir O mejor dicho entendí otra cosa Pero cuando las mordí Me chorrí las patas Claro Ahí entendí lo que querían decir Que hay que abrir las piernas Cuando uno las come Me hace acordar al doctor Ávila Pena Sí, porque el doctor Ávila Pena Ávila Pena Sí ¿Qué otro tiene usted? Acá Marcelo Mire, Marcelo González Es este pariente Dejando suyo Por el nombre Sí, exacto Dice Hay competencia de De Panchos el viernes Díganle a Aguilipi que participe ¿Acá hay? ¿En Blender? Yo vengo Ah, bueno Entonces Yo vengo Panchos ¿A usted le gusta con Con la Juan de Rosanza? Con la Juan de Rosanza Claro ¿Está bien? Dice ¿Quién hace la competencia de Pancho acá? El programa de Rebord Ah, el doble de Rebord De Rebord Hay algo, ¿no? Sí Hay un Pancho ahí Debe tener Debe tener un cliente Que Lo soborna Claro Con la entrega de salchichas Sí, sí Que le regale los Panchos Hay de todo Sí Es mi cumpleaños ¿Qué es el cumpleaños, Dorina? Desde mis 14 Ah Los regalos son la voluntad Sí, lo hace Pero este es el El conde Parra Dice Mis cumpleaños Los escucho desde que tenía 14 Y hoy cumplo 42 Qué bien 42 más 14 56 Lo que es no saber cambiar de radio Sí, está bien Es de Posadas Misiones Este hombre Y no dice otra cosa Ah, bueno, bueno Está bien Está ahora en el chat Usted sabe que este programa Está por cumplir 40 años No, este programa Tiene 4 semanas Bueno, no, no Pero quiero decir Señor Pero se cumplen así de rápido Bueno 40 años El tiempo pasa volando 40 años Déjelo tranquilo Acá alguien que se hace llamar Asef Dice ¿Cómo se hace llamar? Asef ¿Y cómo se llama? Y no lo sé Con dos S Ahora la gente se llama como quiere Dice Guilés Peídolo Una vez te vi en la clínica En la calle Rodríguez Sí, la clínica ¿Dónde me vio? La clínica de Montegrand ¿Quiere que siga? ¿Quiere que continúe? La clínica de Montegrand ¿Cómo va a leer esos mensajes? La clínica Una vez lo vi En una casa de tolerancia ¿Cómo es esto? No, y sigue con la historia clínica No ¿Por qué tiene que estar su médico durante 4 años? Lo que tenía usted No Era una podredumbre Sí No lo quise molestar No No Estaba Porque nadie va por gusto a la clínica Bueno, gracias La próxima lo puedo Muchas gracias Y así Uy, miren todos los datos interesantes de la historia clínica Por favor, no cuente nada Aporta Asef No mandó ninguna Este Radiografía Algo así Asef tiene nombre de asociación, ¿no? Asef Sí Asociación Servidores Eternos Franciscanos Algo así Bueno, y acá hay mensajes Bueno, y en el chat, ¿qué? En el chat son todos saludos Hola, ¿qué tal? Adiós Alguien pregunta Daniel Argat dice ¿Cómo se pone un like? Loco, pero bueno Hay un Hay un No hay ni cosa más fácil Es que ver dónde está el dedo No, no No forma parte de mis intereses Bueno, por favor Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Peluquerías, concepto y objeto Cuidado con la peluquería Porque incluso Siendo el peluquero un personaje tan susceptible Hay ofensas que uno no puede infringirle Por ejemplo, ¿qué pasa si usted cambia de peluquería? Para mí es una alta traición Porque el peluquero No es solamente un peluquero Es su amigo Por momentos es su psicólogo Por momentos es su cura Un sacerdote Por momentos es un consejero Tengase Bueno, bueno A punto de ser el novio Claro Está bien, pero uno le cuenta todo al peluquero Pero el peluquero escucha Eso es cierto Eso es cierto De modo que Acá dan un consejo Cuando usted cambia de peluquero Tiene que decírselo, dice Es feísimo ¿Pero por qué le va a decir? Y bueno, porque dice Sé honesto, dice aquí No, pero Díselo Están hablando de otra cosa, evidentemente Porque el peluquero Bla, 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 bla Es como tu amigo Lo que dijo usted, ¿no? Lo que pasa es que se le nota Si usted va a otro peluquero Ya no puede volver al anterior Porque le dice Acá anduvo gente Sí, él se da cuenta que metieron mano Este no fui yo, le he dicho En cambio, con el carnicero Uno puede tener una doble vida Pero el carnicero ¿Qué le hace a uno? Sí, pero hay una lealtad Que el carnicero no se la perdona No, no, no Carniceros de caseros Dante Nicola Marchone Bueno, muy buen nombre Requerían Fidelidad Don Carlos Requerían fidelidad Son demasiados para requerir su fidelidad Y hay algunos que me olvido Yo podría nombrarle 10 Llegado el caso Había muchas carnicerías En caseros Sí, pero usted no se brinda En cuerpo y alma A que el peluquero lo atiende Mi razón Usted no habla Primero El peluquero lo atiende Es cierto que el carnicero Puede atenderlo todos los días Sí Pero el peluquero lo atiende Una vez por mes Pero está dos horas con usted O una hora ¿Tanto? Y sí Y habla Yo no le hago confidencias Al carnicero Salvo algunas de ocasión Que tiene que ver Con la carne que está cortando Sí, claro Por favor Francisco Corteme finita la milanesa Porque si no El imbécil de mi marido Se queja Y ahí puede ser que Francisco Menta algún bocadillo Es un imbécil de su marido Sí, con la señora Pero de ahí no pasa En cambio El No, el peluquero El peluquero sí Pregunta Y al final ¿Cómo le fue con su jefe? Sí Tiene todo anotado Vendió el auto al final Sí Sabe todo Usted no se dio cuenta Que tienen todo anotado Sí El tipo lo empieza a peinar Y por ahí en un momento Se detiene Abre un cajoncito Una libretita Con mucho disimulo Saca una libretita El inodoro lo destapó Lea bien que ese no soy yo Fíjese en la vida Ah, no, no, no Usted no es Jaimovic Bueno Ese es mi primo En todo caso Esta idea del peluquero íntimo Tiende a desaparecer Por empezar Yo no estoy seguro De que en las peluquerías Puedas elegir el peluquero Si hay tres Esa suerte es verdad Sí Ahí está Es por turno Ahora Uno a veces está acostumbrado A cortar el segundo Y puede decir Espero Con Roberto No señor Le dije No, bueno Esa suerte es verdad Siéntese No, no, no Espero que me atienda Roberto Discúlpeme Pero eligiendo es otro precio No, no, pero usted Usted era el aprendiz Yo lo vi que Bueno, pero ahora He comprado El paquete accionario Bueno De la peluquería Que desde ahora Pasa a llamarse Precisamente así ¿Cómo? El aprendiz Bueno ¿Qué dice la peluquería? La peluquería El aprendiz Yo me corto Atendida Por su propio dueño Ahora Sí, claro Bien Vamos a ver Una mala idea Ser impaciente Para ir a la peluquería Hay que tener Le falta mucho Falta mucho Falta mucho Usted tiene que destinar Todo el día ¿Cómo va a destinar Todo el día? ¿Qué no? ¿Cuándo voy a la peluquería? Yo Que le digo Muchachos Estoy en la peluquería Lo llamo Por ahí 11 de la mañana Sí ¿Quién sabe si llego a tiempo Para el programa? Pero si el programa Es a la noche Sí, falta mucho Bueno, pero Estoy en la peluquería Puede pasar cualquier cosa Ahí se detiene el tiempo No hay nada más importante Me parece que eso No afecta la rentabilidad Del peluquero Porque si le da Está todo un día Con un cliente Bueno, es que ahora Se cobra muy caro Claro Bueno, pero Usted porque A lo mejor no va A peluquerías caras Como nosotros Claro, exactamente ¿Peluquería que va a Guilespe? Sí Te hacen de todo Dijúrreme No, bueno, pero Lo primero que Te lavan el valero Lo primero que agarran La cabeza Usted la pone para atrás Y olvídese ¿Olvídese de quién? No sé, pero sí Ya empezaste poniendo La cabeza para atrás Y olvidaste Bueno, pero Unas manos suaves Y jabón Usted no sabe Quién le está lavando La cabeza No Que usted se entré No, solo sentís Una caricia En el cuero cabelludo Y una voz Sí Que acaba Diciendo Sí ¿Te sentís bien ahora? Ay, qué ¿Te gusta el jazz? Pero Antes había Y son los mismos Cacharros Una especie de cacerola Para lavarte la cabeza Sí, sigue existiendo Sigue existiendo Especialmente En las peluquerías De damas Está atrás Entonces vos tenés que Llevar la cabeza Muy, muy hacia atrás Muy, muy hacia atrás Y a mí Me confesó un peluquero Que tenían Un porcentaje Bastante alto De clientas Que se rompían el cuello Miraba la cabeza Aparta Y de pronto Sentía un crack ¿Qué? Se miraban los peluqueros ¿Y qué pasaba? Mirá Y veía la cabeza En un ángulo imposible Adentro de la cacerola Me dio fracción Él me dijo Mirá Acá La guardamos ¿Qué? A esta señora La escondemos en una habitación Cuando viene la noche La sentamos En la vereda En frente ¿Qué? Con la cabeza Mónada De atrás Queda Colgada de atrás Claro Te rompe Este hueso de acá Pero le queda la cabeza Pero colgando Flaxi Claro Es por la canaleta Vio que hay una canaleta Sí Que conecta las dos Por ahí es muy filosa También la canaleta Sí, también El borde Entonces Para no hablar Del agua caliente Sí, bueno A veces no se te rompe El cuello Sí Pero Quedás Hervido Prácticamente como Chorizo de puchero Sí Imagínate Estás 45 minutos Tirado hacia atrás Con la cabeza En el agua hirvida Incantescente Sí Usted sabe que ese mismo Artefacto Que parece una palangana Tiene a su vez Una manguera Con un duchador O sea El agua Sale de ahí No es que lo ponen En una ducha No viene de otra parte No, no viene del techo De ningún lado Y con eso Le van haciendo Como un masaje Claro Se va durmiendo Está hirviendo el agua Sí, el agua A veces sale vapor Sí En la manguera Y sale Y no sale agua En algún momento Para no hablar De ese canuto Que te metes Se mete la cabeza Sí Adentro de algo Que parece un gorro De fierro Es eléctrico Sí El secador El secador Pero hay una temperatura Usted sabe que En los años 70 Yo me acuerdo de chico Ir con mi madre Y había tres o cuatro Las mujeres Estaban como con esos cascos Y usted no reconocía A su madre No, estaban Tenía que ir preguntando Uno por una A ver Cual de estas damas Le había dado el ser Claro Porque estaba el casco Y después había como una cosa Una escafandra De color ámbar Al no poder identificar A su madre Estaban todas Le daba igual después Porque decía A uno con la edad Empieza a dar igual Sí, sí Con que sea madre Bueno Se va con uno Sí, sí A mí me pasa mucho Mejor que no algo Sí, sí Bien Dice Cuidado con cambiar de idea A mitad del corte Y sí No hay marcha atrás Cuando un hombre Ya empezó a cortar ¿No hay marcha atrás En esta peluquería? No, bueno Yo digo ¿Vos me dijiste? ¿Usted es el peluquero? Sí ¿Usted es Giancarlo? No sé Giancarlo Ah, pero qué barbaridad Yo dije Me dijo el señor Rebajame la nuca Sí Digo, bueno Y yo ya empecé Claro Pero ahora Recapacité No, pero Pero ahora tenés la nuca Descubriada Pero le quedó la nuca Toda pelada La vieja pregunta es ¿Cómo lo quiere? ¿Así o más largo? No, bueno Pero ya está Lo que puedo hacer Sí, Giancarlo ¿Cuál era tu nombre? Usted no lo sabe Porque, no Me gustaría llamarte por tu nombre Ingeniero Petrucci Petru, ¿te puedo decir Petru? No Bueno Escuchame Qué mala onda 17 años Qué mala onda Tiene este cliente Para que me digan Petru Pero escuchame Petru, lo que te va a venir bárbaro Es una de las grandes eminencias de la peluquería Estudió en París En París Lo que te va a venir bárbaro En la nuca, debo Giancarlo Lo que te va a venir bárbaro Es un implante Que te puedo hacer ¿En la cabeza? En el espacio de la nuca Que quedó ahora Espero que sí Que quedó al descubierto Y le hacemos una cola de caballo Sí, para mí una cola de caballo Una coleta básica Bueno Él es mi asistente No sé si se lo... Maurice 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 ¿Maurice? Sí Maurice Maurice soy yo Y tiene una pronunciación Más bien Nos conocimos en París En un desfile de modas Bueno Tampoco es para... Bueno Otro consejo Usar el celular Mientras te cortan el pelo Mejor no Es de mala educación Es de mala educación Es como que no le está perdiendo Porque a veces incluso Vos le decís al tipo Estoy aquí En lo del peluquero ¡Ah! Dice Seguí yendo a esa peluquería Sí Donde no hay marcha atrás Sí Que a veces se escucha todo Se escucha todo Y Sanluca Y se... Sí, no, no, no Se da pura luz Pero aparte hay una falta de respeto Porque hay que privilegiar la conversación Y disfrutar del momento Ahora su peluquero ¿Le acomoda la postura? Digo que ahí la cabeza De pronto le queda más cómoda En una posición Y hay peluqueros que se toman Es que por ejemplo La facultad de acomodarle Por ahí el peluquero está trabajando Lo que sería el pelo de la oreja ¿Pelo de la oreja usted? Sí, claro Ah Sí, pero... Pero él le mueve la cabeza Pone en ángulo Quedate quietito Claro Te dice Porque tiene que trabajar ahí Dentro del orificio ¿Tanto? No Como para trabajar A mí me parece que si le mueve la cabeza En ángulos No Pronunciados Usted puede tener un dolor Que le dura años Ah, porque Bueno A un compañero de nuestra radio Que no lo voy a nombrar Sí, bueno Eh... Fue al peluquero Y lo tuvieron Dos horas Con la cabeza así Sí, claro Lo estaban cortando Dos horas Dos horas Porque lo estaban haciendo Él se quiso hacer Como hacen los jugadores de Fobal Sí, con dibujos Con dibujos Cosas Y tuvieron dos horas Y cuando solió No podía enderezar la cabeza No Bueno Y ahora usted lo ve Sí Trabaja por televisión Ah Pero Dejen la cámara Tardes Tardes amigos Y los camarógrafos Le ponen la cámara de acá No, no Para que parezca que el tipo está derecho Los títulos torcidos Dice Blender para arriba Y después cuando hay un Martín Fierro Una de esas fiestas Que la gente lo ve Aparece Agradeciendo la estatua de acá Y bueno Pero eso es una mala praxis Me parece Eso La peluquería Yo le dije Denuncialo Por mala praxis Hay que tener cuidado También Antiguamente Se usaba mucho La navaja No era solamente tijera Había Entresacado Y la hacían con navaja El verdadero peluquero Sabe cortar la navaja Bueno Para mí no ¿Cómo que no? Tijera Tijera Bueno La navaja te afecta Está bien Pero tiene que saber la navaja Había que tener cuidado No hacer ningún movimiento brusco Con la navaja No Porque te ensartaba Como un churrasco de croto Bueno Al final es peligrosísimo En la peluquería X de caseros Bueno Se registran No menos de cuatro muertes por año Es muchísimo De personas ensartadas Por la navaja del peluquero Es muchísimo Tiene que ir preso Le digo Claro Sí, sí Pero no era culpa Del peluquero Tenía la peluquería En una avenida Sí ¿Qué tiene? Y entonces Pero Mucho ruido Sí Vos por ahí estás así Te das vuelta Chao Redondo ahí Desangrado Charcos de sangre Lo mismo Que en la otra peluquería Lo agarraban Esperaban a la noche Lo agarraban Y lo sentaban en la avenida Pero señor Yo vivo enfrente Esto es un escándalo Me tiran todos los muertos acá Ahora dígame Al final de la jornada Digo En esta reunión de peluqueros Que tenemos hoy Perdón Yo no soy peluquero Soy barbero Bueno Es el peluquero hipster Barbero de Sevilla Soy De Sevilla Al final de la jornada No sé qué hacen ustedes Con los pelos recaudados Ah, bueno Yo tengo Yo lo vendo No sé usted lo que hace ¿Por qué se vende? Yo los tiro Yo los tiro Los tiro ¿Los tiro? ¿Los vas a tirar? No los tiene No los tiene Yo toda la semana Se hacen almohadas Con eso Pelucas se hacen principalmente Pelucas Pero si Hablamos la otra La otra vez aquí En este mismo programa Pero muchos colchones De pelos Sí Pero qué asco Y que la gente se acuesta arriba De un colchón de pelo No sabe Porque tiene una funda Bueno No es que te los pelos a la vista No, pero No, el pelo Sobre todo el pelo ondulado Es bueno para el colchón Y para el Porque el rulo Además Le hace un efecto De descanso Claro En cambio el pelo lacio En cambio el pelo lacio Es una colchonera Es lo duro y engominado Es para el futón Lo sentís Sí Como si te acostaras Sobre una piedra Sí No, me hubieran contado antes La semana pasada Vino una chica A cortarse el pelo Veinte, veinticinco años Tenía prácticamente Un metro veinte de pelo Lacio ¿Y de estatura? No Normal Le corté Me quería El pelo cortito Le corté Unos pelos así de largos Los tiré Yo no lo iba cortando De a poco Directamente lo corta Ahí el No Marqué una línea Y con la tijera Corté De hecho Y hay que tomar Esa decisión Ahora En la peluquería Especialmente Si usted tiene la casa Adjunta al negocio Sí, eso pasa Se te llena la casa de pelos Sí, vuela con el viento Mi señora esposa Sí No Deja de quejarse Y claro Es otra conversación No, no, no Estamos hablando de la peluquería Los pelos que vuelan Y me dice ¿Qué? Está lleno de pelos Ingeniero Me dice Pero qué ingeniero Sí, me dice ingeniero Qué peluquero No lo dice Petru Estoy harta De De tus pelos Petru Claro No se puede cocinar Estoy cocinando Claro Estoy cocinando Revolvo el guillo Y está lleno de pelos Y encima Vos venís a comer Y me dice Ay, hay un pelo en la sopa Sí, sí ¿Qué crees que haya? Le contesto yo ¿Qué crees que haya? Fideo Si sos peluquero Sí, la verdad que igual me da asco Me imagino por ejemplo Un plato de polenta llena de pelo Yo no la como La polenta y el pelo forman una mezcla No, no Un poco asquerosa Sí, pero igual se ve Por lo menos Usted lo puede sacar Se ve Lo peor es cuando el pelo se disimula Claro, se disimula Por ejemplo Usted tiene un plato rajado Sí Sí Y ahí ¿Qué pasa? No sabe si es un pelo Claro O si es una rajadura No, está bien Usted me dirá Las rajaduras no se mueven Sí Bueno Quizá sea la primera vez que dice Ojalá sea una rajadura Giancarlo Yo me voy porque te voy a hacer más cosas Oye ¿Qué vas a hacer con el cliente? Morís Tomate el día Tomate el día ¿Cómo tiene el pelo? Yo le voy a hacer un baño de crema Yo a Paul Mi empleado Sí Nunca le hago tomar el día Porque Vos le Es así Le das el día Y se agarra en el mes No Bueno, pero No, pero Es para crear Porque tiene que tener la cabeza Descansada Libre Y si me quiero Bueno, para tener ideas nuevas De peinados nuevos Porque todo el día han botado acá En la peluquería Claro Lo que te recomiendo para el señor Veo que el pelo está muy florecido Muy seco Sí Sí Yo lo que me imagino Un baño de leche de pepinos Sí De entrada Leche de pepinos Y de postre Sí Eso era el relleno de la empanada Del pelo bloque Claro De leche de pepinos Había una peluquería En donde podías elegir El tema de conversación Qué lindo Pero cómo ¿Con qué hiciste? ¿Con qué tema lo hacían? Bueno Con una lista Así como Las canciones De las De las vitrolas De los años 50 Sí Entonces Me ponía Política Religión Bueno Pero Enfermedades Del aparato digestivo Ah Bueno Sí Fútbol Recorrido de los colectivos Uy, qué lindo Fútbol Otro deporte Bueno Anécdotas Íntimas Bueno Ese te cobraban dos Pero lo elegía O tocaba por su Lo elegía O tocabas el botón Y arrancaba Y se le prendía una luz Al peluquero Política Eh No sé Bueno Mira cómo están las mujeres hoy O sea, política Claro Claro Depende de cada tema Y el tipo tenía que saber Hablar de todo Tenía que saber Sí Incluso En política Vos podías elegir A favor de quién En contra de quién Ah, muy sofisticado Sí Peluquero Yo le digo una cosa El peluquero no es que tiene que saber tanto Tiene que seguirle la corriente Tiene que acompañar de razón Sí Siempre le dice Como un corroborador Empieza a hablar El cliente Dice Vio lo que es el mundo Eh Dice el peluquero Sí Que habla como un oráculo Claro Sí, me quedó mal No, señor El peinado Dice usted Consulta al oráculo Pero es verdad El tipo Lo único que hace Es seguirle la corriente Yo me di cuenta Un peluquero Que yo fui durante muchos años Y un día me di cuenta De que me estaba Siguiendo la corriente Claro Yo creía que Yo estaba hablando bien Sí Y que el tipo hablaba Que él estaba impresionado Por mi Razonamiento Es que por eso Es que por eso me daba la razón Y un día Sí Tiene razón Tiene razón La verdad que usted Y yo me di cuenta Y lo miro Le digo Zaporiti Usted me está dando la razón Como a los locos Como a los locos Le dije Me paré Zaporiti Me da la razón Como a los locos No bueno Le da la razón Porque el cliente Siempre tiene la razón Ah claro Y el loco también Y bueno Le puedo asegurar Que se sienta Un comunista Y habla de comunismo Se sienta otro Que es de derecha Y habla de derecha El dentista no es así No Es más noble El dentista Pues yo voy a un dentista Iba a nombrarlo Sí Puede nombrarlo No sabe quién es No va a decir El doctor Barragán El doctor Barragán No quería nombrarlo Bueno Ya que esté Y él No te habla Claro ¿Por qué? Porque no le podés contestar Claro Me da la boca Llena de cosas Y me dice Yo le hablaría bien De Stalin Me dice Sí Ah comunista Bueno Pero dice Usted Como no tiene La posibilidad La posibilidad De contestarme Yo voy a permanecer En silencio Dice el doctor Barragán Listo Y agrega ¿Sabe? Dice Debajo de este guardapolvo Sí ¿Qué? Estoy completamente desnudo Ah bueno Eso no me gusta No me diga nada No Pero por supuesto No me diga nada Me parece un desubicado Igual Además muy despareja La relación Usted está con la boca abierta Con la aspiradora Esa de saliva Tiene una nueva Que te aspira la saliva Y te saca los dientes Que es como una turbina Que es muy poderosa Sí Empieza Bum Entra un diente Bueno Y las paredes Y las paredes de la boca Veo que la boca Tiene la cavidad bucal Sí La mejilla ¿Sabe cómo se llama? Usted la observó de adentro Mejillas Del lado de afuera Mejillas Del lado de adentro Mejillas No se llama Contramejilla La mejilla del lado de adentro Chic tu chic Se llama Y la carne de la mejilla Ah Que es una carne Como parecía al matambre Rosada Claro Pero es una textura Muy plástica Sí Tiene razón Usted siga Eso queda Usted queda a merced Del dentista Con esa pintadora Le raspa todos los bordes Y después le por ahí Hasta le sangra A mí me pasó Con la carne de la mejilla Que un día fui al dentista Y me dio una inyección De anestesia Bueno es normal Sí Se le da No Anestesia Me durmió Todo lo que Lo que es la boca Sí La boca La boca Es la boca Pedro de Mendoza Bien Llegué a mi casa Con la boca toda dormida Sí Basta tres horas Puedes estar con la boca dormida Me hago un sándwich De queso de rayar Qué rico Bien sabroso Qué rico Que también Te duerme Sí es verdad Cuando es muy fuerte Lo empezás a comer Se te duerme La mejilla del lado de adentro Tiene razón Se sumó Yo mitad la anestesia Mitad el queso de rayar Pese a comer No sentía nada No sentía nada Todo dormido Voy al baño Me miro al espejo Sí En cada mejilla Un agujero Un agujero enorme Pero qué Me comí las mejillas No No Me las comí San Luca Y bueno Por eso Tiene razón La verdad Lo que está diciendo Que me estás dando La razón No bueno Porque Estoy viendo los agujeros Ahí Al dentista No hay arreglo No hay arreglo Tuve que ir a A un médico Sí Manoplástico Sí Directamente Que le cierre el agujero Eso es lo que le dije Bueno Le dije Por teléfono Le digo Mira necesito Que me cierre el agujero Me dice Bueno pero Son las 4 de la mañana Bueno Cuando abra el consultorio Bueno A qué hora abre Entonces cuando fui Dice Pero Yo tenía preparado Otra Otra cosa Que se le veían Los dientes Por el costado No Porque el dentista Me los había sacado todos Bueno Sí que se veía Como una cosa El este y el este Y él dice Bueno mire Aquí lo que hay que hacer Es sacar piel De otro lado Exacto Y se la ponemos acá Exacto En los agujeros Un injerto Pero piel y carnecita También Un poco de carnecita Eh Poquito de Si no va a quedar muy fiel Y un poquito de relleno Claro Carne Dice ya que estamos Dice usted que Es medio chupado Medio flaco Sí Lo hacemos más rozagante Claro Lo hacemos más cachetón Claro un poquito más Yo le pego unos sopapos Y se pone rozagante Dice el tipo ¿De dónde le sacó Carnecita y todo? Ya tenía a él Ah como Pero que de él De otra persona De otra persona Mire dice me sobraron acá No Un medio kilo No no Medio kilo mucho No le puedo decir De dónde lo saqué No me da un ajo No 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 Qué cara de la otra persona Le ponemos Cuarto de kilo Cuarto de kilo Que da un medio kilito Cachetón Por favor Usted sale y se la va a romper Sí Pero anda cabizbajo Muy pesada Sostener esa cara Y aquí estoy No bueno Pero No se me nota nada Al principio se me notaba Eso le dijeron Eso le dice el peluquero Todos me dicen Sí, sí Cada vez que voy a la peluca Me dicen No se le nota nada Que lo operaron Para taparle el agujero No la verdad que no Pero Ya sé medio kilo No le dicen medio kilo Al principio Me había dejado Algunas partes Porque me hizo los puntos Y quedó mal cocido Como algunas pelotas De fútbol Sí Por favor Tomaba sopa Sí Era una Pero que salía la sopa Por los Salían la sopa Y los pelos Que hay dentro de la sopa No Por los intersticios De los puntos Que me había dado Se me revuelve el estómago Me revuelve el estómago Me revuelve caldo El tipo así Bueno Si no le gusta hablar de esto Apriete otro botón No Pero bueno Realmente Yo creo que Hay que Entregarse a los peluqueros No es mi caso Porque hace un par de años Decidí cortarme el pelo Yo mismo Y se nota Y así como me ven Sí Me corto el pelo No le puedo creer Porque ¿Cómo hacia atrás? Con la máquina Sí Ya sé con la máquina Sí Pero usted no se ve ¿Y qué importa? Tiene alguien que le va el cahueteando No ¿Qué importa? Si tiene un peine Con el espesor de lo que uno quiere Se lo pasa y ya está ¿Y le queda todo parejo? A ver A ver de ese vuelo A ver de ese vuelo A ver de ese vuelo No se dio cuenta ¿Quién anduvo ahí? ¿Quién anduvo ahí? No crees que Yo me siento bien Cada vez hay más gente Que se corta el pelo Sí señor Incluso En vez de ir al dentista Se atiende a sí misma Bueno Se hace todos los dientes Pero sabe Debe ser muy duro Sacarse uno Su diente Sí A mí me dijo el doctor Barragán Dice yo empecé Mis primeros pasos Como dentista Fueron el sacarme yo Las muelas Pero eso no es un paso De la carrera odontológica Eso me dijo Me lo dijo Lo comprendí cuando No, 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 tarde Claro Qué impresión Sacarse uno mismo Pero hay que tener coraje Para sacarse uno Qué duro eso Bueno Para cantar debe ser difícil Estar sin dientes Depende para qué repertorio Tengo qué repertorio Porque hay canciones Que no dicen palabras Sino Claro Que se yo Bueno A ver No puedo cantar Eso no tiene letra No tiene letra Ahora Si usted Lo que quiere Vamos a hacer Volver atrás En la hermana Y recordarles Ahí necesita mucha articulación Claro Pero si te lo quiere Es caprichosa Y pueden faltarle Todos los dientes Incluso cuando alguien Canta esta canción Que es lo primero Que uno sospecha Que no tienen dientes Le faltan todos los dientes Le faltan todos los dientes Bueno Un informe estupendo Sobre los peluqueros Sobre los dentistas Sobre la condición humana No sé cómo viene De comedor Ya que van a tener Que cantar Algunos de ellos Sí Los integrantes Del trío sin nombre Pero Yo creo que Después de una pausa Que vamos a hacer Los podemos invitar Viene el sordo Tóganse Con dentadura completa Bueno Y con algún repertorio Musical a mano Muy bien ¿Me parece? Tengo un repertorio Y ya llega a Blender Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro El sordo Arnaldo Cancés Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro Los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira El señor Martín de Caco Tolina Sin su babosa Hoy la tra, la tenida la babosa Y el licenciado pendeacadémico Ale Tolina Muy buenas noches maestro, bienvenido, bienvenido al trío sin nombre Buenas noches Hola Barton Hola Barton Me gusta que usted saluda como las reinas de... Bueno, que está diciendo, que está tratando de insinuar, por favor Es como que va pasando una franela, saluda pasando una franela en la pantalla No hizo nada eso Saluda a la gente, a la multitud La multitud desde aquí Maestro quiere empezar... Hola Aguilés Piedra Ah, bueno Si no se pone celoso Aguilés Tómale Tómale va Ya lo saludamos Sí, pero a él le gusta así porque el artificio es así ¿Va arrancar usted o va arrancar el trío o va arrancar el maestro? Mire, vamos a suponer que yo supiera tocar el acordeón Usted sabe tocar el acordeón No, pero este aparato tiene un registro de acordeón o de bandoneón o de algo Se trata de tocar Palomita Blanca ¡Qué lindo que es! Es un lindo vals de Anselmo Ayeta Voy a ver ¡Qué lindo que es! 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 ¡Adiós Maestro! ¡Adiós Maestro! Gracias.